Continuamos con un plan de lucha que hemos iniciado en el transcurso de enero, desde el comienzo de enero. Estamos en la quinta semana de paros. Esta semana vamos a parar martes y miércoles, o sea, en el día de hoy y mañana, y la próxima semana, el día miércoles y jueves. Y realizaremos un congreso el sábado 22. ¿Hay atención hoy? Lo que se está atendiendo, o sea, el hospital está vacío prácticamente, o sea, no hay atención de consultorio externo porque realmente los profesionales no atienden y los no profesionales adhieren también y los pacientes no vienen al hospital. O sea, se sigue atendiendo la guardia y se sigue atendiendo el paciente internado y las unidades cerradas siguen haciendo su actividad y toda la cirugía de urgencia, que a veces mantiene quirófanos funcionando durante toda la mañana. La cirugía es, sobre todo, oncológica, que no se puede posponer. ¿Qué pasa con esta convocatoria para sentarse el gobierno de la provincia a dialogar con ustedes sin hablar de salario? Bueno, creo que es una mala política que trata de dilatar esta situación hasta que se resuelva lo nacional, la paritaria docente nacional, como sucede todos los años. Creo que de cualquier manera hay que forzar esta entrevista, o sea, creo que tenemos que ir, como va a ir ATE y como va a participar también los gremios docentes, o por lo menos la he escuchado a Petroncini. Yo creo que tenemos que sentarnos en esa convocatoria y forzar a hablar de salario. No tenemos que seguir pagando a los trabajadores como lo hacemos históricamente dentro de este sistema, la fiesta de los ricos realmente. Nuestro país tiene una crisis sin tratar, digamos, de hacerle el juego a ninguna de las partes en pugna, ni al gobierno ni a la oposición, pero es indudable que estamos en crisis porque lo vivimos dentro del hospital cuando tenemos imposibilidad de atender a los pacientes porque es grotesco decirlo, pero hemos tenido carencia de guantes, por ejemplo. O sea, tenemos denuncias, la jefa de emergencia de Romero, que denuncia que le están entregando dos pares de guantes por día, por ejemplo. Por hacer una mención, seguimos con las dificultades en el pago de la deuda de guardia, que se viene pagando, pero no está al día. Los nombramientos, que serán problemas burocráticos, pero que tardan un año, ya sean las funciones o los ingresos, con esta maquinaria burocrática del Estado. Si bien ha habido una reunión, yo creo que es un avance siempre que uno se sienta a dialogar, esta semana hubo una reunión con el ministro, con el nuevo director de personal de la provincia, economía y autoridades del ministerio, con el único objeto de ver si se pueden acelerar los trámites de designación en salud. Gracias. 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 Gracias.